Hola que tal mis amigos, aquí les traigo el tutorial de la canción que se llama La Burra Zacatera, una canción chingona ya del Mar Azul La canción está muy fácil y sencilla, solamente lleva dos acordes Fa y Do Ok, recuerden suscríbanse a mi canal ahí para seguir subiendo tutoriales de música chingona, música de Oaxaca y Guerrero, vámonos y dice así La Burra Zacatera